En Cabo Polonio comenzaron las obras de la nueva terminal, pero se tuvieron que detener debido a lo que fue la manifestación de algunos vecinos. Usted estaba ahí. Sí, buen día, tía. De alguna manera los vecinos, aquí la Junta por mayoría, le solicita al Intendente, al Gobierno Departamental, que deje sin efecto el traslado a la terminal y se empiece a conversar en marzo del año que viene, integrando a lo que los pobladores y el transporte de Cabo Polonio, que de alguna manera no querían. Bueno, hoy la Intendencia, ayer de alguna manera los guardaparques comunican que van a empezar, es como que hacen una tendencia al debate, porque le comunican a los pobladores que van a empezar la obra del traslado, hoy empieza a hacerse y en el correr del día los manifestantes, vamos a decir, los pobladores, se mueven hasta la obra y paraliza lo que es el movimiento. Con los que estaban allí, los guardaparques, una movilización tranquila, pacífica, como es la gente del Boloño, como es las localidades, defendiendo su autonomía y su pensamiento, dicen que no es el momento de hacerlo y se mueven hasta allí, paralizan la obra. Este miércoles vuelven de mañana a participar, de ir y dejar una expresión de voluntad del pueblo de que se siga pensando en hacer algo en conjunto participativo, ya que estamos en un gobierno del MPP acá departamental, Movimiento de Participación Popular, cuando ellos mismos reclaman que la participación no la están teniendo en los desarrollos de pensamiento y de traslado. Hoy se defiende mucho, el gobierno defiende que dice que es preveniendo la prevención de accidentes por el transcurso de los transportes. No podemos olvidar que esa parada tiene, desde que no sé cómo la Polonia está ahí, el transporte integrado con el pueblo está desarrollando esa actividad, se pusieron acciones en conjunto para flexibilizar y hacerlo más fácil para la gente, para el turista, de acuerdo al aumento, pero bueno, el gobierno está por arriba de eso y de alguna manera está enfrentando al pueblo y lo peor de todo es que ahora, por lo que uno tiene entendido, lo que estuvo viviendo hoy, la construcción va a estar de acuerdo con una escolta policial. Así que quiere decir que el gobierno departamental de alguna manera está tendenciando el enfrentamiento del pueblo con lo que piensa. Yo creo que estamos demasiado fuera de la realidad y confrontando permanente a la gente, esto ya no es un tema político, porque le podrán decir que es político, que benefician al consumidor uno o otro, pero ya en definitiva es un desafío a la identidad local que es lo que nosotros siempre decimos que es lo que el desarrollo pasa por lo que el lugareño tiene para dar y ahí potenciar lo que tiene para dar. No venir y seguir vendiendo espejitos de cómo ustedes se podrían ordenar mejor. Creo que viene una semana dura, acá la Junta en las comisiones de legislación que estuvo participando, estuvo de visita, va a tener que volver a hacer un llamado hasta de prevención de algún incidente, porque cuando el gobierno pone una escolta policial para construir algo que el pueblo está en contra, esto aquí se puede venir algo demasiado caliente en la situación. No, no, un gusto a ti, siempre a ti.